Hola, soy María Tetenbor, soy de Varadero, del Centro de Formación Profesional 401 en la urinería. Y bueno, recorrimos el INTA y diferentes estaciones. Nos hablaron sobre la bioseguridad en la aplicación agroquímica. Después, los pasos que hay que tener en cuenta, como para empezar con la implantación de montes frutales. Después vimos plantas nativas, distintas maneras de cultivar, por ahí, en el suelo, sin embargo, en el sustrato. Y la estación agro-meteorológica, que recolecta distintos datos. ¿Qué te pareció la experiencia? Estuvo muy bueno, el día era lindo. Y bueno, está bueno conocer otras formas de hacer las cosas.